Bienvenidos a la Parroquia de la Sagrada Familia en Rivera, en el Huila, en Colombia. Aquí tenemos uno de los trabajos de la Escuelita de la Fe. Queremos trabajar desde los niños los procesos. Desde los cinco años tenemos en esta parroquia catequesis para niños. Se llama Escuelita de la Fe porque es un proceso como la escuela normal del colegio. Cada nivel, cada año se va aprendiendo algo nuevo y cuando el niño esté preparado a sus ocho años, recibirá su sacramento de la primera comunión y seguirá asistiendo en la parroquia. Nueve años, diez años, once años, cuando tenga doce años recibirá su confirmación y seguirá viniendo a la parroquia para adquirir un nivel más. Pertenecerá al grupo juvenil y seguirá avanzando. Eso es lo que queremos, esa es la vida cristiana, un proceso. Ayúdanos, tú que nos estás viendo. Esto es uno de los trabajos de ellos, el rosario, colores, pinturas, máscaras. Hacemos actividades con ellos para aprender más de Jesús. Ayúdanos, cada ocho días nos reunimos aquí, más de 250 niños. Necesitamos sillas plegables, mesas plegables. Necesitamos dos televisores para que ellos en el salón puedan tener unos medios audiovisuales. Regálanos algo que dure todo el año. No nos regales muñequitos pequeños que se pueden dañar en una semana. Haz un regalo que dure todo un año o más. Ayúdanos, tú puedes. Dios le bendiga.